Hola a todos, buenas noches. En esta ocasión me encantaría platicarles sobre 10 consejos que les puedo dar para poder sobrellevar estos días de cuarentena y más que ahorita ya no sabemos cuándo vaya a terminar. Entonces, son 10 consejos muy sencillos de seguir y espero que los puedan seguir y espero que les sirva. Bueno, el primero sería la rutina, tener una rutina y tener unos horarios, porque si no tienes un horario a la hora de levantarte, de bañarte, de desayunar, de comer, de cenar, de hacer tus actividades, entonces vas perdiendo control de los horarios. Por lo tanto, uno de los temas más fuertes que se ha encontrado ahorita en todo este, en esta cuarentena, en todo este tema de estar solo sin casa, en quedarte en casa, es que la gente está entrando en depresión, entonces la gente no se está bañando, no se está arreglando, no se está despertando, todos sus horarios los están recorriendo al último, entonces la gente puede entrar en una depresión, lo cual, siguiendo una rutina y teniendo unos horarios, es menos factible que pueda llegar a ocurrir eso, y sobre todo con la gente grande, ¿no? Nosotros que tenemos niños, nos tenemos que levantar y tenemos que seguir cosas y en la escuela y todo esto, pero la gente grande no lo está haciendo, entonces no tiene, como los aislamos, no tienen como un para qué, un por qué bañarse y levantarse y hacer su rutina. Entonces, les recomiendo que a la gente grande que tengan cerca, les puedan hablar, les puedan dar el consejo de que hagan una rutina, que tengan unos horarios, aunque no tengan nada que hacer durante el día, pero que tengan unos horarios y una rutina que se la vayan programando, para no caer en este círculo vicioso y caer en una depresión. El número dos va a ser una cosa súper cotidiana, que antes la teníamos, pero ¿qué creen? Ahorita la gente, justamente por esto, por esta depresión, por no tener qué hacer y por no tener para qué y por qué levantarse, resulta que la gente no se está bañando. Y otra cosa también, súper importante, es arreglarse. Yo sé que no vas a salir, yo sé que no vas a ver a nadie, yo sé que vas a estar en tu casa, pero ¿qué crees? El hecho de tú levantarte, arreglarte, vestirte bien, peinarte, pintarte, en el caso de las mujeres, rasurarte, en el caso de los hombres, hace que te sientas mucho mejor, que te veas en el espejo y te sientas mejor. ¿Por qué? Porque si no lo haces, lo único que va a pasar es que son síntomas depresivos. Entonces, volvemos a lo mismo, no te bañas, no te levantas, no te arreglas, entonces te empiezas a perder en este círculo vicioso de los días cotidianos. Y este, y lo único que va a pasar es que recuerden que esto, hasta ahorita, tenemos una fecha, pero no es certera. Entonces, hay que tratar de llevarlo a lo mejor que podamos. Número tres, hacer ejercicio, medicación, de la cual ya hablamos, y yoga. ¿Qué es lo que te hace? Que tu cuerpo y tu mente se esté oxigenando, esté trabajando, esté viviendo. Entonces, les puedo recomendar que dentro de esta rutina, o estos horarios que hagan, metan su ejercicio, su hora de baño, en donde se van a arreglar, y entonces puedan meter esta parte. Para las personas grandes, nunca han meditado, nunca han hecho yoga, y no creo que lo puedan hacer, inténtenlo. Hay muchísimas páginas, ya les había dicho, de meditación y de yoga, en donde pueden bajarlas, o encontrarlas en YouTube, en Instagram, en mil lugares, en donde pueden encontrar para que puedan hacer ejercicio, y de forma gratuita, ni siquiera es que lo cobran, ¿no? Número cuatro, cuidar la alimentación. Eso también está pasando muchísimo, hay muchísimos memes, y me encanta, porque con todas mis amigas lo platicamos, y decimos, ponemos a cocinar a los niños, y entonces, ¿no? Las galletas, y entonces, pura comida engordativa. Entonces, cuidar la alimentación, porque, ¿qué creen? Esto se va a terminar. Es igual que con el embarazo. Estás comiendo por dos, entonces, no importa engordar, y no sé qué. ¿Y qué crees? Cuando termina, tienes que bajar lo que subiste. Entonces, es de la misma manera. O sea, todo lo que subas, lo vas a tener que bajar, ¿no? Entonces, que la cuarentena, al revés, te sirve para comer nutritivo, para cuidar tu alimentación, para hacer ejercicio, y entonces, cuando termine, pues al revés, ¿qué puedes decir? Uy, esta cuarentena me dejó súper buena, o súper bueno, y resulta que me ayudó para hacer, este, la dieta, porque, ¿qué crees? Ahora sí ya no la pude romper, porque si la rompo, es porque yo compré las cosas, ya están en mi casa. Entonces, se evita comprar comida chatarra. Y también para tus hijos. Creo que es el momento de poder todos ser un poquito más conscientes. Entonces, ahora sí, sí tenemos el tiempo y estamos encerrados. Entonces, no hay forma de que no lo que vamos a hacer. Número cinco. Aprender algo nuevo. Un hobby, una actividad. Hay, este, en mil escuelas, universidades, que están dando diplomados, cursos, todo, o gratis, o mucho más económicos. Y todos son en línea. Entonces, te recomiendo que ahorita, que siempre dices, híjole, quería aprender a tejer, a coser, a cocinar, a... Whatever, lo que quieras. Ahorita lo hagas, porque ahorita tienes todo el tiempo para poder aprender algo nuevo. Para poder... Bueno, ahora sí no tienes la excusa de no tengo tiempo. Ahora sí lo puedes hacer y tienes el tiempo para hacer las tareas y para hacer las cosas. Les digo, hay muchísimos cursos y muchísimas páginas, porque nos están dando súper gratis, o en un súper buen precio. Entonces, les recomiendo que aprendan algo nuevo. Y de esa manera también se mantienen ágiles. Acuérdense que la ansiosidad es el viso más grande que existe. Si tenemos demasiado tiempo de estar pensando y dándole vueltas y dándole vueltas, no nos va a traer nada bueno. ¿No? Entonces, en verdad, se los recomiendo 100%. Número seis. Limpieza de todo. ¿A qué me refiero con limpieza de todo? Bueno, me refiero a limpiar tu casa, pero también a limpiar tu ser, a limpiar tu mente. A que puedas hacer una limpieza de todo. Entonces, les recomiendo que pierden lo que nos sirve, no nada más de cosas físicas, sino también emocionales, y que hagan un poquito de reflexión, que realmente nos vamos a llevar de todo esto. Número siete. Tener tu espacio. No sé si les pasa, bueno, pero a la gente grande les está pasando que les falta la gente, y la gente que nosotros tenemos a los niños encima, ¿no? Uno encima del otro. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos de repente nuestro espacio. Entonces, hay que darnos, hay que encerrarnos un poquito, hay que darnos nuestro momento, nuestro espacio, poder estar con nosotros, ¿no? Y esto, esto, esto nuestro, no hay que dejar que lo invadan los demás. O la tele, o los niños, o las llamadas, o lo que sea. Entonces, también darnos, dedicarnos tiempo a nosotros. Ocho. Disfrutar en familia lo que estamos viviendo. Ya lo estamos viviendo, y yo creo que es el momento ideal. Como decía, antes siempre queríamos, o sea, todo era de fuera, ¿no? Y entonces el celular, y nos comunicábamos con celular, y era nada personal el tema. Y ahorita que tenemos a nuestra familia, con nosotros hay que aprovechar para abrazarnos, besarlos, y en verdad estar con ellos, y conocerlos. Tal vez nos perdimos en el camino del día a día, y este, y aprovechar. Nosotros estamos tratando de hacer como carnitas asadas y asados, y es un momento en donde todos cocinamos, todos nos unimos, todos cobramos juntos, y este, y cocinamos lo que a todos nos guste. Eso es tratar de que este tiempo en familia sea lo mejor. Otra cosa que estamos haciendo, y se los recomiendo 100%, son los juegos de mesa. Los juegos de mesa te ayudan muchísimo para los niños, para tener concentración en lo que estás haciendo, y además nos sirve su juego de mesa para destreza, para estar con la mente pensando, y es una forma de convivir, entonces, yo evidentemente no les digo que el diario y todo lo sigas, pero si pueden poner un día a la semana, o dos días a la semana de hacerlo, sería buenísimo. ¿No? Los juegos de mesa traen mucho aprendizaje. El número nueve, evidentemente, se lo recomiendo 100%, voy a decir que es una glucólica, pero es un vinito, de vez en cuando. De vez en cuando sí es necesario desestresarte y tomarte la cerveza, el vino, el tequila, lo que quieran, pero de vez en cuando sí, y si tienen con quién echárselo, con quién platicar, y con quién darse ese tiempo solos para echarse, y si fuman con un cigarrito, y qué rico, y para poder platicar y tener una buena plática, y un buen momento, se los recomiendo ampliamente. No sea alcohólica, pero sí, de repente sí se necesita. Y la última, el último punto es la paciencia. ¿Qué creen? No sabemos cuándo vaya a terminar, no tenemos ni idea, no sabemos cuánto se vaya a alargar, no sabemos nuestros hijos cuánto tiempo los vamos a tener en casa, no tenemos idea de nada, estamos un poquito a la deriva, en lo que pueda llegar a pasar, suponemos cosas, pero no tenemos idea. Y entonces, les recomiendo que tengan mucha paciencia. Y es un momento, justamente, como hoy me escribió una tía de mía, me dijo, es un tiempo para desarrollar, practicar la paciencia y la creatividad. Entonces, hay que ser creativos, hay que tener paciencia, hay que pasar este momento en familia, hay que aprovecharlo, siempre lo queríamos, no teníamos tiempo, siempre hablábamos como una excusa, ahora ya lo tenemos, hay que aprovecharlo. Entonces, espero que estos 10 consejos les haya servido para estos días, que les pueda ayudar a ser un poquito menos leves. Y ojo, si alguno de estos, sobre todo los principales, los primeros, no los estás haciendo, ojo, puede ser un foco rojo. Les recomiendo que pongan atención, especial atención, en estos, para que no vaya a convertirse en una depresión, porque la gente puede estar sufriendo ya depresiones y no darse cuenta. Y no hay quien pueda estar checando, por ejemplo, la gente mayor, que nada más son dos personas adultas, en la casa, no hay, no están los hijos, no están, que se puedan estar dando cuenta, ¿no? Entonces, les recomiendo los ojos bien abiertos y, sobre todo, ver como los síntomas. Este, voy a hacer otra vez un comercial. Lean mi libro, se llama Presuntas Culpables, no lo pueden encontrar físico, pero sí lo pueden encontrar digital, en Amazon, amazon.com, amazon.com.mx Espero que les guste y me encantaría recibir sus comentarios acerca de... Y, me encantaría que me pudieran seguir en arroba Detente a Pensar En, que es de su Instagram, y en YouTube, que es Detente a Pensar Un Momento. Me encantaría, me encantaría que me dieran like, me encantaría recibir sus comentarios y sus opiniones acerca de estos videos. Y espero que les sirva muchísimo. Que estén muy bien. Gracias.